Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en otro nuevo video de Selva Carnívora. En este video vamos a estar reaccionando a la Expo Plantas Carnívoras, 17 de Agosto. Acá les traigo un poco de las imágenes, bueno, imágenes y publicidades. Estuve publicando en la página web, como también en el canal, aquí hay algunas imágenes de las plantas que tuvimos en venda. Y ya saben que si quieren alguna de nuestras plantas carnívoras pueden ir a nuestra página web. Así que, comencemos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Ya que estoy abriendo el Inver a las 6.56 de la mañana. Es algo temprano, se oyen los pajarillos por ahí. Y se dirán, ¿por qué estás abriendo tan temprano, Santiago? Acá. Este, porque tengo Expo. Ya les había publicado en la comunidad. Que íbamos a tener evento. Por lo tanto, ahorita estoy en friega con las plantas. Así que, si me disculpan, tengo que quitar el candado de las plantas. Bueno, ya quito el candado, ya estoy dentro. Vienen todas las plantas, las nepentas, sermentas, preciosas, y las que vamos a llevar. Y aquí viene la parte pesada, que es llevarnos las nepentas, o mejor dicho, poner las nepentas en algún lugar. Porque, no todas las bandejas están aptas para poner nepentas o plantas en general. Porque una vez están hechos por cultivos, o sea, para que no seguís implantadotas las bandetas. Y ahí se queden. O sea, que no seguís para moverse. Y hay otras que sí. Obviamente estoy desocupando una. Y bueno, el día no la tenía ocupada, pero... Un poquito de basura, pero bueno, un bote. Un poquito de las nepentas. Vamos a ir. Primero, estas son las bandetas que les digo que no son aptas, porque miren, son muy bien débiles. Es nada más un para cultivo, para que estén en un lugar quieto. Ojo, nos vamos a llevar esta por cualquier cosa. Estas ventratas que se vienen para acá. No sé si empezar primero con las de arriba. Sí, empezamos con las de arriba. Vamos a empezar con esta lata. Ahí va una. Se va a entrar con... Ahí va otra. Esta gaya. Esta gaya. Y justo lo que no quería. Vamos a tener que descolgar la de arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Pues bueno amigos, ya estamos aquí en la expo. Ya hay compañeros llegando, acomodando, instalándose. Yo ya, como les había dicho, tenía en friega. Yo vine a lo que iba, me instalé luego, luego. O sea, sin rodeos y nada. O sea, no tenemos mucha producción, no tenemos muchas plantas, digamos. Pero las pocas que traíamos son muy padres, son muy este, voluminosas. Y pues, de ahí en fuera, tenemos pues Nepentes. O sea, no soy Nepentero, pero temporada de Nepentes amigos. Y como siempre, sí. Una de nuestras reinas de la corona no podía faltar en esta expo. La increíble Bochiana por Closy. Con su jarro wow. Tenemos Ventrata, no sé si es Alata, perdón. Alata, Miranda, Gaia, Ventratas, Blodis, más Ventratas. O sea, estamos surtidos. O sea, por lo menos estamos un poquito surtidos de lo que es la especie Nepentes. Y si... Esta es... Selva Carnívora. Y este es nuestro stand. Ya saben, si es que ya saben cómo conseguir esta. O si ya vieron, este, la página web. Vengan para acá, les voy a hacer una pequeña encuesta. Y si tienen la mayoría de respuestas correctas, les voy a otorgar esa planta. Esa la que ven... No, no la Bochiana por Closy, eh. Esa no, esa todavía no se vende. No se da así. La mala madre. Si es que ya vieron la página web, van a... Vienen para acá, les hacemos una pequeña encuesta. Y si sale bien de todas, Les regalamos esa. Así es, como ustedes oyeron, les vamos a regalar ese pequeño ejemplar. Bueno, ese grande ejemplar. De mala madre. Así que, bienvenidos a la expo. Les voy a estar grabando qué es lo que pasa con otros cultivadores. Así es, con otros colegas. Y nos vemos en un rato. Bueno, amigos, ya que fue hace un rato. Ese que... Algunos compañeros, bueno, unos pocos compañeros llegaron. Ahorita ya están llegando más. Ya muchos compañeros más se están instalando. Eeeh... Así que, miren. Lo que es racina leucófila y... Plava es mi debilidad. También lo que es Nepentes... También. Bueno, no sé si se ve. No sé si es claro. Pero también lo que es Nepentes también es mi debilidad. Así que... Por ahorita van... No han llegado todos. Todavía faltan algunos... Algunos colegas que lleguen. Pero bueno. Les voy reportando, hermanos. Bueno, amigos. Aquí está... Estamos terminando... Bueno, ya estamos haciendo por concluido el evento. Ya estamos guardando lo que son las Nepentes. Bueno, las... Las plantas que trajimos de exposición. Ya todas las que estamos poniendo aquí. Ya tenía que tener con las otras. Ya todos nuestros compañeros ya están recogiendo. Este... Espero que les haya gustado este video. Obviamente, también este... Yo tenía que llevarme algo de aquí. De este evento. Que, por cierto... Fue un evento que a mí me... Me gustó. Me gustó mucho. Y pues, bueno. Espero que les haya gustado este video, amigos. No olviden suscribirse. Darle like. No olviden... Yo soy Santi. Este es Selva Carnívora. Y esto... Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Y bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Ya es domingo. Ya este... Ya pasó la expo y todo. Ya este... Tenemos... De vuelta las Nepentes. Les quiero adelantar algo. Justo al final de la expo, como es costumbre. Bueno, entre nosotros los cultivadores. Como ya es costumbre. Nosotros, este... Hacemos business. Ya hasta el último... Hasta ya la... La última hora. Para que podamos conseguir... Conseguir plantas nuevas. Cultivares nuevos. Y todo esto. Y bueno. Aquí tenemos las Nepentes que nos sobraron. O sea, se fueron las 12 latas. Por ser especies puras. Y este... Pensé que se iba a ir esta hermosa. La preciatura... La preciosa Nepentes Bosiana por Closy. Pero pues no, no se fue. Y aquí la tenemos. Fue una parte que bueno. Porque es una de las Nepentes que... Que me ha dado jarros más grandes en todo. En todo... Todos los años que he cultivado Nepentes. Es la primera Nepentes que me dan un jarros. Y bueno. También se habrán dado cuenta. Que tenemos algunas Nepentes. Esto fue porque me vendieron una... Semillera de Nepentes. Y repleta de Nepentes. Y ahorita ya son las... Déjenme les digo. Ya son las 2.59 de la tarde. Y hasta ahorita terminé de separar... Dos semilleras. Que son... Semilleras de... De drosera Nepentes. Variedad típica. Y semillera de... Droseras Adelae. Y también una que otra semilla... Bueno. Una semillera más. Una semillera pequeña de drosera espatulata. Y de drosera vinata. Que ahorita ya nos estamos recuperando. Y ahorita ya tenemos un poquito de más variedad. Ya tenemos este... Capensis típicas. Vinatas. Esta me la dieron como si fuera drosera típica. O sea, capensis típica. Pero yo digo que es una... Una drosera capensis. Variedadol red. Por su coloración. O sea, no creo que sea una capensis normal. También tenemos aquí algunas cefalotus. Que me vendió aquí... Que me pasó aquí mi... Mi gran amigo Lalo. De depredador biológico. Les voy a estar poniendo en pantalla su canal. Para que vayan a suscribirse. También me regalaron una pequeña drosera madagascariensis. Para poder reproducirla. Ahorita no la puedo reproducir por su tamaño. Es muy pequeña. También me regalaron una... Iba a decir androbanda. Pero no, no es androbanda. Es una... Ahorita... Si lo recuerdo. Les voy a poner el nombre aquí. Y si no se los digo. Pero... Si es un nombre algo... Otricularia. Es una otricularia... Bueno, no me acuerdo cuál era la variedad. Pero es una otricularia. Una otricularia acuática. Que tengo de este... En esta esquina del Inver. Me compré una... Una vinata. Para después poder reproducirla. Esta ya es una adulta. Tengo dos vinatas más... Según yo... Si. Dos vinatas más pequeñas. Por si una se muere. O alguna de las dos se muere. Que ya tenga un repuesto o algo así. Bien. Así les digo que venían las semilleras. Este... Venían aquí. Por ejemplo. Aquí tiene un... Aquí tiene drosera burmani. Drosera espatulata. Y demás drosera capensis. Sí. Así venían esas semilleras. Que son las que separé de capensis y... Y Adelaide. Ahorita les enseño la otra bandeja. Porque llené dos bandejas. También me compré una sarracenia. Esta sarracenia la llevaba buscando por meses. Esta sí no me podía resistir. Era una pequeña sarracenia. Es una pequeña sarracenia ciptacina. Una planta carnívora acuática. Se podría decir que es una acuática. Estoy viendo que tiene huelos. A ver si después en el canal vemos... Cómo separarlos. Aunque ya les enseñé cómo separar sarracenias. Pero bueno. No está de más este... Ponerlo en el canal. Bueno. Pues aquí ya tenemos ya los otros cultivos. Ojo. Les está dando sol directo. Porque no tenemos ni malla de sombrero. Ni plástico blanco. Es uno de los nuevos métodos que voy a probar. También ahorita me estoy dando cuenta que tenemos dos espatulatas. Que no me había dado cuenta. Pero bueno. Tenemos una cepalotus. Aquí tenemos otra. Y bueno. Nos pasamos del otro lado del Inver. Y aquí tenemos más droseras Adelaide. Y más capensis. Aquí tenemos una, otra y otra. Miren. Les voy a ser sincero. Ah mira. Estas ya no las pude separar. Porque ya eran demasiadas. Así que las puse en una pequeña... Ay. Se me cayó la perlita. En una pequeña maceta. Así. Para que se vean así. Lo mismo tuve que hacer con la Adelaide. Porque había algunas que se confundían con... Con hijuelos. Que si se confundían con hijuelos... Ay. Tengo que levantar la perlita amigos. Perdón. Ay. Se me cayó la perlita. Pero bueno. Había algunos hijuelos que se... Había algunos hijuelos. Perdón. Que se confundían con estolones. Algunos estolones que se confundían con hijuelos. Y era... Fue difícil. Al separar la Adelaide fue algo difícil. Pero pues... Las pudimos separar y todo. Ya si algunas sobreviven... Eso sí les digo. O sea... No todas van a sobrevivir. No todas aguantan el trasplante. Porque justamente... Ayer las acabo de traer a la casa. No pude este... Venirlas a dejar al Inver. Así que se quedaron en la casa por temas de lluvia. Y hoy... Están aquí en el Inver. Así que se van a tener que adaptar al sol directo. Y aparte a su trasplante. Así que no creo que todas sobrevivan. Pero tampoco digo que nos vamos a quedar sin droseras. Así que... Esto ha sido todo por el video de hoy amigos. No olviden suscribirse. Darle like. Pulgar arriba. No olviden. Esto es... Ah bueno. Me llamo Santi. Esto es Selva Carnívora. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!